Hola racers, agarraros bien a la silla porque traigo un vídeo cargadísimo de actualizaciones hasta tal punto que es la primera vez en 300 o 400 vídeos que he subido a youtube que me he tenido que hacer una lista para no olvidarme de todas las cosas que os tengo que contar cosas muy importantes que van a suceder en los próximos días y yo creo que la más chula de todas va a ser lo que va a pasar en Sea Other Europe en Girona justo el fin de semana que viene en donde vamos a hacer este mega test racer abierto a todo el mundo nos hemos aliado con la gente de Canyon para que nos dejen más de 20 bicicletas diferentes de gravel, de ciclocross, de montaña para que vosotros y yo nos vayamos todos juntos a la vez a testear bicicletas por el circuito que va a haber allí preparado precisamente para eso, para sacar conclusiones y si alguno de vosotros está pensando en comprar alguna o simplemente se lo quiere pasar bien pues adelante, estáis invitados es completamente gratuito y lo único que tenéis que hacer es reservar vuestra bicicleta en el link que os dejo abajo en la descripción tener muy en cuenta que para veniros conmigo a hacer el test tiene que ser el sábado 1 de junio a las 11 de la mañana ese es el horario que tenéis que reservar la bicicleta que os guste puede ser la Exit que es la que llevo yo para competir puede ser la Lux, la doble que es tan deseada pues la van a tener allí para probarla pueden ser las de Enduro, las eléctricas, las de Gravel, la Grail la que a vosotros os guste la podéis coger y veniros conmigo a pasar un muy buen rato y oye yo toda la mano que os pueda echar en daros consejos ya que llevo tantos kilómetros con ellas pues bienvenido será a todo esto tengo que añadir que la Razer 1 va a estar también en Sea of the Europe resulta que la gente de Thanos después del reto que he hecho y que dentro de nada ya a partir del lunes vais a empezar a ver aquí en Youtube todo como fue todos esos vídeos que estuve grabando a lo largo del trayecto de más de 500 kilómetros pues la Razer 1 va a estar durante todo el fin de semana viernes, sábado y domingo en el stand de Thanos si queréis ir a ver esta especie de engendro, bicicleta radical que se me ha ocurrido montar pues por allí estará ¿qué más cosas tenemos? importante también he hablado con Oriol Morata que si os acordáis es el chico que el año pasado estuvo haciendo un mega vídeo de bicicletas vintage conmigo que es un crack, un apasionado de las bicicletas de colección pues este año vamos a repetir y vamos a hacer la segunda parte y os prometo que no voy a cortar al cuarto de hora dejaremos grabando hasta donde dé la cámara que creo que es media hora así que no va a haber nadie que se metire encima esta vez para los apasionados de las bicis vintage y además el propio Oriol me ha hecho una propuesta me ha dicho Dani, de mi colección privada de bicicletas vintage elige la que quieras y participa conmigo en la carrera de clásicas de bicicletas anteriores al 95 o al 96 tiene que ser así que el sábado 1 de junio a las 3 y media de la tarde estaré allí participando todavía no sé con qué bici qué tipo de reliquia me va a dejar Oriol pero allí estaré en la línea de salida de la carrera de clásicas que es una exhibición tampoco es nada súper competitivo qué más tenemos por aquí muy importante en la Sea Other Europe al final una de las cosas más chulas que hay son las novedades y entonces yo os quería preguntar a vosotros qué bicicletas de novedades o que no lo sean novedades o simplemente marcas que normalmente a lo mejor no tenéis cerca de vuestra casa y demás os gustaría que grabase hay mucha gente que esta semana me ha escrito diciendo Dani, no te puedes perder la Mondraker Podium doble que han sacado ya y que me han confirmado la gente de marketing de Mondraker que van a tener en la feria así que esa seguro que la grabamos sí o sí hay alguna otra bicicleta que a vosotros os gustaría que yo sacase incluso entrevistas con deportistas con gente interesante, no sé dejarlo todo en comentarios ya sabéis que este canal es tan vuestro como mío y lo único que tenéis que hacer es pedir por esa boquita y yo en medida de lo posible iré allí con 27 cámaras y lo grabaré todo se escuchan rumores esto no sé, a lo mejor me estoy pasando un poquito de la raya pero se escuchan rumores de que va a haber una nueva Trek Fuel no creo sería muy raro que estuviese en esta feria y no lo hubiesen presentado antes en alguna Copa del Mundo o algo así pero hay rumores muy fuertes dentro del sector de que la Trek Fuel va a estar renovada dentro de nada veremos si por un casual está por ahí no os preocupéis que la grabaremos bueno, otra cosa importante que tengo por aquí este fin de semana este mismo que estáis viendo el vídeo desde ayer porque esto va a salir el sábado así que desde viernes, sábado, domingo y lunes por la mañana voy a estar en Almería en Aguadulce haciendo un training camp con Aida me voy a llevar espero que varias bicicletas así que si hay alguien por la zona que le interesa hacer un entreno conmigo y mostrarme alguna de vuestras rutas yo encantadísimo de la vida ya sea para carretera ya sea para gravel ya sea para mountain bike escribirme por privado a poder ser por instagram arroba danielrace barra baja por ahí os voy a ir explicando también cómo va todo nuestro fin de semana porque además lo vamos a hacer en plan Rodríguez se va a quedar la nena aquí estos días con mi madre y Aida y yo nos vamos a ir a relajarnos y a entrenar y a hacer muchísimos kilómetros y a dormir sobre todo a poder dormir un poquito así que si hay alguien que quiere compartir kilómetros conmigo yo encantadísimo de la vida de que me enseñen Almería y toda vuestra tierra ahí queda me podéis contactar en arroba danielrace barra baja en instagram y por último me gustaría hacer una pequeña actualización de bicis porque creo que vamos así como un poco locos en el canal y digo venga vamos a hacer algo que os ponga un poco en situación lo primero de todos las dos Lapierre Cesty hoy mismo se las llevan las he tenido que devolver ya es una pena me lo he pasado estupendamente con ellas realmente me han encantado os tengo que decir ya por avanzado que me ha gustado más la 27.5 que la 29 yo creo que para temas de All Mountain Enduro 27.5 ostia zonas reviradas va muy bien entra muy bien se maneja mejor sale más rápido de la curva bueno y a todo esto hago un pequeño break porque he estado montando estos pedales que en un principio eran para Razer One los he estado montando con estas Cesty que son unos pedales automáticos con anclaje típico de Shimano pero con semiplataforma no los había probado nunca antes unos pedales con semiplataforma en este caso son los de MSC y me han ido estupendamente la verdad es que no me los pondría nunca para rally seguramente son excesivamente voluminosos pero para el tema de All Mountain y de Enduro me han encantado buena cosa dicho esto acaba de llegar otra bicicleta así que dentro de nada tenemos unboxing bueno también ¿qué pasa con las Cesty? pues que todavía he hecho review he hecho un montón de vídeos pero todavía los tengo que publicar entonces todo esto irá viniendo poquito a poco ¿qué más tenemos por aquí? ah sí esto hay mucha gente que me lo está preguntando la Razer One sigue intacta no os preocupéis hay mucha gente que me está después de haber puesto un vídeo en Instagram en el que hacía unas trialeras y tal con ella con la horquilla completamente rígida y demás hay gente que se pensaba que estaba preocupada por si había partido el manillar el Gemini o si la horquilla rígida pues no amortiguaba no sufría por los impactos y demás de momento la bicicleta está en perfectas condiciones después de todo el reto Thanos y de todo lo que hemos vivido es cierto que yo en la segunda etapa del reto Thanos entrando ya a Murcia que el terreno se pone un poco peligroso con el tema de piedras grandes raíces y demás me flipé un poco bajando y se me abrió un poco la muñeca izquierda haciendo que mi posición en el manillar pues no pudiese ser la habitual y teniendo que aflojar un poco el tema de fliparse las bajadas pero el que ha sufrido el daño soy yo la bicicleta sigue intacta de momento así que en ese sentido no os preocupéis que yo creo que hay Razer One para mucho tiempo espero espero que sea así que nos ha costado mucho montarla y ya está he dicho esto creo que he hecho toda la actualización que tenía por aquí sobre todo si estáis por Almería ya os digo escribirme que tengo ganas de seguir con gente luego si estáis por Girona por supuesto aparte de que la Razer One esté en el stand de Thanos yo voy a estar por allí todos los días así que si os cruzáis conmigo queréis saludar y queréis salir en el vídeo o en un stories o lo que sea pues adelante que yo siempre he encantado de cada vez que vamos a un evento o lo que sea pues poder conocer a muchos Razers y nada yo creo que esto es todo he soltado todo como una metralleta me voy a tomar un isotónico ahora sed muy felices disfrutad de la vida y no paréis nunca de dar pedales chao chao chao